Hola, soy Este Man y este es mi detrás de... Ella prendió la discoteca, dejó de ser discreta, instinto animal Jafar, me acuerdo me encantaba Jafar de Aladino porque me parecía un villano genial y flaco y entonces me encantaba disfrazarme con una bata que tenía mi mamá como roja así gigante y andaba con esa bata así jugando a ser Jafar entonces sí, ese es uno de los... Wow, hay una de mis canciones preferidas por ejemplo de Natalia Lafourcade es Hasta la raíz, se me vino esa a la cabeza ahorita Mi sueño más grande, yo creo que es digamos como continuar este sueño que estoy viviendo pero poderlo llevar mucho más allá, poder hacer una gira mundial me gustaría con mi música pero sobre todo que esa gira pues haga algo en las nuevas generaciones, como que sea recordado un poco por eso ¿Cuál es la frase favorita? Pues no sé, hay varias ahí con las que siento que han pasado cosas pero... Podría ser tal vez una frase de Caótica Belleza, mi canción Caótica Belleza que canto junto a Natalia Lafourcade La voy a leer, pues es un poquito más larga pero es Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural Caótica Belleza Rojo Me encanta el rojo David Bowie Resistir hacia la tentación Placer